Amos, Señor, me agradezco de su amor Amos, Señor, tú, mi valor, mi maldad, mi maldad Amos, Señor, me agradezco de su amor Amos, Señor, tú, mi amor, mi maldad Amos, Señor, me agradezco de su amor Amos, Señor, me agradezco de su amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!